Lo de Ricardo es muy simple, yo tengo mañana nuevamente una reunión con, no sé si llegará con su cuerpo técnico, parece que sí. Ustedes saben que yo solamente veo la parte eminentemente deportiva, yo no veo otros temas. Luego, Z, y ahí viene la parte administrativa, la parte contractual, y ya se hace un trabajo integral de la federación, como siempre se ha hecho. Porque el trabajo que ha hecho con los jugadores de la selección y con su cuerpo técnico es extraordinario. Y eso lo reconocen en todo el mundo, pero que me comprometo con él, a que si él acepta el reto de dirigir Perú, que se siente con las autoridades administrativas, arregla un contrato, insisto que tiene una prioridad por sobre las otras propuestas que es la de Perú. Y lógicamente la quiere escuchar. La parte deportiva la habla conmigo. Y así es gente, se acaba de pronunciar Oblitas y habló acerca de todos. Así es, se pronunció acerca del regreso de Ricardo Gareca, la posible contratación de Fossati, y sobre lo que sucedió y lo que ya es oficial con Reynoso. Así es, una tremenda sorpresa. Es lo que acaba de confirmar Oblitas. Recordemos que él actualmente se encuentra en Uruguay, así es, ya que está en negociaciones con Fossati. Pero lo más sorprendente de todo esto gente, es que mientras Oblitas está en Uruguay con Fossati, al mismo tiempo está también negociando con Ricardo Gareca para evaluar volver a la selección peruana. Así es, teniendo en cuenta que ya Reynoso no es más el técnico de la selección peruana por los pésimos resultados obtenidos con el equipo nacional en todos los partidos amistosos. Además, en lo que va de las eliminatorias, ya Reynoso no es el técnico de la selección. Lograron llegar a un acuerdo económico, principalmente lo que pedía Reynoso, y ya no es el técnico de Perú. Ante esto ya la selección tranquilamente puede buscar un nuevo entrenador, gente, y es así como lo está haciendo Oblitas en conjunto con la Federación Peruana de Fútbol y todos los dirigentes. Así es, están evaluando cuál es la mejor oferta, cuál es lo que le conviene más a Perú, si contar con Fossati, un entrenador también con mucha experiencia, un entrenador con mucha jerarquía y que tranquilamente podría recuperar el nivel de la selección peruana, o si es que es una mejor opción volver con Ricardo Gareca, un entrenador que ya con la selección peruana logró cosas históricas, ya todos los jugadores lo conocen, y esto también es algo muy importante a destacar, ya que ambos entrenadores están planteando sus ofertas, están ya evaluando también si pueden llegar a la selección nacional, ya que es un duro reto llegar al equipo, teniendo en cuenta que está último en la tabla de clasificación, gente. Todo esto es muy importante mencionar y por ello será Oblitas en la Federación, los encargados de comparar cuál de estas ofertas es la que le conviene más a la Federación Peruana de Fútbol. Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y cuál creen que sería la mejor opción para el nuevo entrenador de la selección peruana, cuál creen que sería una mejor idea, teniendo en cuenta que Perú actualmente necesita mejorar muchísimo para ya empezar a ganar puntos, además ya se jugará el torneo de la Copa América, y lo principal, así es, recuperar todo su nivel para las eliminatorias por la Copa del Mundo, ya saben, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós, gente, chau chau, gente.